El gobierno se negó a informar del regreso de Begoña Gómez en el Falcon de Sánchez tras un viaje del África Center. La oficina de conflicto de intereses que depende del ministerio de José Luis Escrivá no ve problemático que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, haya podido beneficiarse en su vida personal por acuerdos firmados en el Consejo de Ministros. Y ahora ya lo último, a lo último, es que Begoña Gómez utilice el Falcon y no se sepa a dónde va. Señor Paz, esto ya es el colmo. Una señora que dice que tiene una oficina, una oficina presuntamente ilegal, desde la que presuntamente hace negocios ilegales con el beneficio del marido, ahora está utilizando los recursos de su marido, o sea los recursos de todos, para hacer negocios. O sea, si se va a hacer ese viaje tendría que coger un vuelo comercial, no el Falcon que pagamos todos para que ella vaya a hacer negocios. Y además el gobierno no quiere informar de ese viaje. Si tú eres capaz de crear una oficina ad hoc para ti, utilizar una serie de recursos como puede ser el Falcon en esta ocasión, en beneficio de esa oficina casi sería un detalle. Lo grave grave es la creación de esa fantasmagoría que sería esa oficina de Begoña Gómez. Pues sería una guindita del pastel, pero las guindas van a ir apareciendo cada dos días. Venimos todos cada semana y aparecen dos o tres guindas de esta situación, de los oscuros e intrincados. Pero bueno, hablamos mucho de los vuelos fantasmas. En esos vuelos fantasmas, que puede ser uno de estos vuelos, pues a lo mejor Begoña Gómez utilizaba presuntamente esas valijas diplomáticas para llevar y traer algo, porque si no hubiera cogido un vuelo comercial tranquilamente. Ha habido ya varios vuelos fantasmas. Antes hablábamos de San Petersburgo. Han salido otros países y otros destinos a lo largo de este programa y otros muchos. Especular esos vuelos a dónde van, lo que tienen que hacer es esclarecernos precisamente qué han sido esos vuelos, se ha sido utilizado con esos recursos como el Falcon, que es de todos los españoles, y a qué ha ido y por qué se desplaza a esos lugares tan exóticos. Araujo nos decía que aquí, al que no va a África y no roba, pues prácticamente somos los tontos los que estamos aquí en este plato. Pues esos vuelos a África, esos vuelos a San Petersburgo, esos vuelos, hay que aclararlos. Bueno, pero aquí solamente conocemos los vuelos del Falcon. Y hay 36 de ellos que son fantasmas y curiosamente a República Dominicana, donde toda la trama de Coldo ha enjuagado, lava los dineros que se han llevado presuntamente de las mascarillas y desde allí los retrotraen. Pero aquí nadie habla de otro tipo de vuelos, de los que ha habido bastante. Yo por lo menos he creído leer en prensa que presuntamente también ha habido vuelos de Europa. Y si no ha habido vuelos de Europa, ha habido vuelos a precios... ¿De vuelos de Europa? ¿A dónde? ¿Y qué llevaba? Eso ya no lo sé. ¿Y a quién llevaba? Porque claro, si empezamos a interpretar y hablar de los vuelos fantasmas y pensamos que todos los vuelos fantasmas que han ido a la República Dominicana, bien en Falcon, bien en cualquier otra línea aérea, pero que ha sido fantasma, llevaban lo mismo que trajo el Hotel Sir Rodríguez al aeropuerto de Baraja, 40 maletas o 69 o 70 que volvieron a entrar el año pasado y que la propia Guardia Civil fue incapaz de poder ver qué contenían esas maletas, pues claro, es que estamos hablando de mucho jabón y de mucha ropa que lavar y enjuagar. Simplemente pensemos en 36 Falcon, o sea, quedémonos con los Falcon. La República Dominicana... Esos Falcons van al margen de la ley, porque si llevan varija diplomática, no se puede, ni uno ni otro pueden mirar lo que... Fíjate lo que ocurrió ayer en España, algo que en Italia ocurrió hace ya veintitantos años, que se intervinieron en la Real Federación de Fútbol Española. ¿Dónde estaba el expresidente de la Real Federación de Fútbol Española desde hace un mes? En República Dominicana. ¿Quién ha sido el Faisán en este caso? ¿Quién ha sido el Chivato? Porque yo no creo que esté allí gratis, porque luego lees la prensa y te dicen no, es que el señor Rubiales allí tiene empresas de construcción, allí tal, allí cual, y allí presuntamente lava sus dineros. Pues no lo sé lo que hará el señor Rubiales, lo que sí sé es que está allí desde hace un mes. Y eso es porque algo olía. Sobre eso quería precisamente llamar la atención, ¿no? ¿Quién tiene República Dominicana? Que es precioso, yo además he viajado también en Europa y me he alojado, me liaba a hoteles en todo el entramado de los Hidalgo, ¿no? Y realmente, bueno, es un país maravilloso, ¿no? Pero precisamente, ¿qué es lo que pasa, no? Porque también Rubiales estaba ahí cuando ha sido detenido el hermano de su más alto directivo, ¿no? Y también, por mucho que tenga constructoras y demás, ahí hay un régimen de incompatibilidades también en este caso, ¿no? Y él dice además que, bueno, que él volverá el 6 de abril. El 6 de abril vuelve. Que cualquier cosa tal. Que lo esperéis. Vamos a ver si vuelve.